Esta estación no está en venta, ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... Escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión y ahora... Oh, hay algo más en la vida que sea rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo. ¿Te gustaría compartir un helado? ¡Dato hecho!